Unos 30 expresidentes de países latinoamericanos y de España respaldaron la invocación de la Carta Democrática Interamericana hecha por la Organización de Estados Americanos para evaluar la crisis en Venezuela. La declaración la hicieron al suscribir la valoración del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre las alteraciones al orden constitucional y democrático en Venezuela. En mayo pasado, Almagro invocó la Carta Democrática para valorar la situación en el país sudamericano al amparo del artículo 20 de la misma, abriendo la posibilidad de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrente sanciones de parte del máximo foro político del hemisferio. Con información e imágenes de Rubén Barrera, corresponsal en Washington. Notimex.